Es un gato grande. Pero gatito a gatito. Porque con esto podría... Leopardos, jaguares, jaguares negros, leones de las cavernas y leones negros. ¿Cómo me he cortado? ¿Cuándo me he cortado? ¿Cuándo me he cortado? ¿Se me cortó usted? No, yo le protejo. De nada. De nada. Se da gusto. Me siento seguro. Pa, pa, para. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vale. 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. ¡A comer! ¡A comer! ¡Muyo tiempo! ¡Puta, puta, puta! Luis está en nacente. ¡Se ha chocado contra la piedra! ¿Vienes o qué? Lo estoy escuchando pero no lo veo. ¡Hola! Ahora, ahí viene. Pong. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Viene! ¡Eh! 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 Se enganchó antes de tiempo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde? No sé pero lo maté. ¡Eh! 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 Vale Bueno, ahora podría hacer El Es que aquí hay una señal Que no podía hacer Tú me estás atacando a mí Hostia, ¿y vosotros? ¿De dónde coño salís? Hola Hostia, venga, buen apetite Pero déjame alguno, cabrón Hola Gracias ¿Vamos a atacar? No, ¿verdad? Vale, venga, hasta luego El tema de los animales En este juego está rotísimo No, no, me encanta No, no, me encanta No, 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 me encanta No, no, me encanta No, 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 no te voy a engañar Me dan ganas hasta empezar yo, ¿sabes? No, 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 no te voy a engañar A mi no me da mucha pena